El Consejo de Seguridad de la ONU, Argelia, por boca de su representante permanente adjunto, Nassim Gawawi, afirmó que Argelia sigue los acontecimientos con gran interés y preocupación y advierte de graves consecuencias si el conflicto en Oriente Medio se extiende. El diplomático argelino llamó a todas las partes para que actúen con moderación y eviten una escalada. El Consejo de Seguridad se reúne hoy tras lo acontecido en Oriente Medio ayer. Se trata de una situación que es una amenaza de peligrosa escalada que puede hacer que la región y el mundo pase a una etapa aún más peligrosa donde las cosas se vayan de control y con resultados impredecibles. Mi país, Argelia, sigue estos acontecimientos con la mayor de las preocupaciones y el interés y exhorta ante las graves consecuencias, alerta de las graves consecuencias que podría tener un conflicto más amplio en Oriente Medio. Por ello pedimos contención a las partes para evitar la escalada.